Compadre, ya para finalizar esta entrevista le tenemos un reto. Tenemos una serie de pies forzados aquí. Usted va a coger uno y va a improvisar a sí mismo capela. ¿Está listo? Está listo. ¡Bravo, pues! ¡Pie esforzado! ¡Ah, oh! Bueno, te metí en problemas después de esto. Muchas se babean por mí. Históricas aventuras, comencé hasta en plena edad. En mi plena pubertad, con chicas lindas y puras. Luego las hembras maduras, luego las hembras maduras. En el amor percibí, tanto así que descubrí. El amor, pues paso a paso, como yo soy un tipazo. Muchas se babean por mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Pellaco! ¡Listo! ¡Gracias!